El día de hoy vamos a estar viendo lo que sería Power BI, va a ser nuestro segundo video de la serie que estamos armando de introducción a Power BI y si recuerdan el video anterior lo que nosotros vimos fue la parte de Power BI en internet, ahora vamos a ver como utilizarlo el programa que tu bajas e instalas, ese se llama Power BI Desktop. Lo primero que vamos a hacer es les voy a enseñar como instalar Power BI Desktop en su máquina, básicamente quiero que se metan a Google y busquen Power BI, el primero que les salga que no es anuncio es el link bueno y si se fijan nos va a llevar a esta página oficial de Microsoft. Estando aquí se vienen a products y buscan Power BI Desktop, si se fijan estoy diciendo todo en inglés porque no hay Power BI Desktop en español todavía, no que yo haya encontrado. Entonces nos venimos aquí en donde dice download free y se ponen a descargarlo, como podrán ver es la sexta vez que yo hago esta descarga, no tenemos que esperarlo, a la hora de que lo bajan lo que les va a salir es este Power BI Desktop y cuando lo abran van a ver este programa, aquí vamos a tener este programa abierto. Ok chavos, entonces ya estamos aquí con el programa, ya estamos bajando el Power BI Desktop, esto es básicamente lo que ustedes van a estar viendo y esto es donde ustedes van a estar trabajando, también les pediría que porfa bajen el archivo de ventas 2010, si ustedes vienen del video pasado no se vayan con la finta, no es el mismo que el del video pasado, este está más completo, más complejo también, entonces si ustedes vienen del video pasado vuelvan a bajar el archivo de ventas 2010, lo abren en su excel. Ok, entonces chavos vamos empezando un poquito, lo primero que quiero que ustedes vean es este Power BI que está en la computadora, no es tan intuitivo, es más difícil de usar y es mucho, mucho, mucho más completo, les va a dar muchas más funcionalidades, pero por lo mismo tal vez algunos de ustedes se me asustan con lo que van a ver ahorita, no vamos a estar trabajando sobre grafiquitas y colorcitos y cosas así, o sea si vamos a ver eso, pero la parte importante de aquí son los cálculos, entonces nos vamos a meter en fórmulas y nos vamos a meter en fórmulas un poquito complicadas, esto es la esencia de lo que es Power BI, ahora tanto el video pasado como este de aquí, como la parte 3 que vamos a ver después, todos están sacados del libro que Microsoft te regala de introducción a Power BI, lo que me da mucha lata y es algo que mencioné en el video pasado es que hay mucha gente ahorita diciéndose expertos en Power que están vendiendo este curso de esta parte que Microsoft regala, se las están vendiendo a precios exorbitantes como si fuera un curso de verdad, no se vayan con la finta, con lo que nosotros vimos esto es más que suficiente introducción y ahorita les voy a platicar cuál es la parte por la cual si valdría la pena pagar, pero no es lo que la gente les está vendiendo, entonces aguas a la hora de estar buscando un curso de Power pagado ya sea para su empresa o presencial, mucha gente les está vendiendo la parte que Microsoft regala, que es lo que estamos viendo ahorita. Ok chavos, entonces nosotros aquí tenemos nuestros datos, son los mismos datos que la otra vez, es una tienda de tipo Office Depot, es una tienda de artículos de oficina en Canadá, vende artículos en línea, vende artículos en físico. Ok, vende artículos en línea y vende artículos en físico. Ahora, lo que nosotros vamos a estar viendo ahorita es que aparte de esa tabla, yo tengo una tabla donde traigo las provincias, tengo una tabla donde traigo el catálogo de productos, tengo una tabla donde traigo el presupuesto, esto va a ser muy importante en un futuro, y tengo una tabla de fechas, y aparte antes de que alguien se queje en los comentarios, si, tengo anotado aquí el itinerario de lo que vamos a ver el video, es un video de 50 minutos, no quiero que se me pierda nada. Ok, entonces, lo primero que vamos a estar viendo es como importar datos aquí en Power BI, yo quiero que estas tablas que tengo aquí en Excel, me las traiga de regreso al Power BI, para eso yo tengo que utilizar, me vengo aquí donde dice Home, y me vengo aquí donde dice Get Data, obtener datos. Ahora, si ustedes ya son veteranos del Excel, sabrán que existe esta herramienta que se llama Power Query, recuerden, todo lo de la familia Power se habla entre sí, entonces Power Query también existe aquí en Power BI, que es esto, básicamente le voy a decir Get Data, le voy a decir que van a traer los datos desde Excel y me va a preguntar desde donde, ah pues aquí lo tengo, Ventas 2010, le voy a dar a abrir y va a empezar a hacer la conexión. Va a empezar a leer mi archivo de Excel y si se fijan me va a preguntar, oye, que es lo que voy a traer de Excel, me va a traer aquí arriba, primero, si se fijan, está medio difícil de ver, pero aquí pueden ver que estas están en azulito, estas son tablas, ok muchachos, y estas de aquí abajo están totalmente en blanco y traen como que unos cortecitos abajo, estas son hojas, si se fijan, datos, provincia, productos, presupuesto y fecha, son los nombres de mis hojas, están aquí abajo, y los de arriba son las tablas. Ahora, la recomendación, o casi casi más bien la regla, es jamás en la vida importen hojas, ok, eso es para ignorantes y para gente que les gusta hacerse las cosas difíciles a sí mismo. Siempre trabajamos con tablas, cosa importante es tú en Excel, y eso sí esperaría que lo sepas antes de empezar aquí, tienes que ya tener todo hecho como tabla de Excel. Ahora, si no sabes que es una tabla de Excel, no lo voy a explicar aquí, tengo como tres videos, tengo como tres videos en el YouTube de eso, y en el Facebook a cada rato se los estamos recordando, porque es importantísimo. Ok, si ya tengo mis datos como tabla, le voy a decir, me traes este, 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 este y este, o sea, básicamente todos los que son tabla, y si se fijan aquí yo tengo dos botones, uno que dice load, cargar, y otro que dice edit, editar, ok. Ahora, si yo le pico load directamente, significa que yo estoy seguro que mis datos ya están bien, no necesitan ninguna limpieza, y los va a cargar directamente aquí a Power BI. ¿Cómo sé yo que ya terminó la carga? Bueno, aparte de que se desapareció este, este datito de aquí, aquí en donde dice campo, si se fijan me aparecen mis cinco tablas, todas con sus respectivos campos, ok. Pero una cosa que nosotros tenemos en el Power BI Desktop, que no está disponible en la web, son estos tres botones de aquí, si se fijan aquí tengo el del reporte, aquí tengo un como waffle, que es en realidad una tabla, pero yo lo veo como waffle, y aquí tengo mis relaciones, ok. Si me voy a encoger el waffle, o la tabla, este, aquí es donde yo podría ver básicamente como están las tablas que yo cargue, cada vez que le pique a una de estas tablas me va a mostrar, pues los datos que están ahí. No se vayan con la finta pensando que esto es un excel, ok, no es un excel en el sentido de que no puedes editar alguna celda o poner una fórmula ahí, este, funciona algo diferente, ahorita vamos a ver eso. Y luego tenemos esta onda donde nosotros podemos hacer las relaciones entre tablas, porque todas estas tablas se van a hablar entre ellas. Ahora, a veces Power BI cree, cree que te está haciendo un favor, no lo está haciendo, de que está conectando una tabla con otra. Entonces yo tengo aquí esta tabla con esta tabla con esta tabla, me las conectó sin haberme preguntado qué onda. Yo no quería que me las conectara ahorita, no es lo que vamos a estar utilizando, entonces voy a seleccionar aquí esta conexión, le pico, si se fijan queda en amarillo, le pico suprimir a mi teclado y le digo borrar. Y lo mismo acá, le pico suprimir a mi teclado y le pico borrar. Ok, ya, nos quedamos sin conexiones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a revisar las tablas. Yo ya me las sé, entonces se las puedo ir explicando aquí ahorita. Mi tabla principal es esta que se llama ventas super oficina. Si la revisamos aquí, esta es la lista de todas las ventas, hubo 8400 pedidos a lo largo de 4 años y pues es básicamente esta tabla grandotota. Entonces esta va a ser mi tabla principal. La voy a poner aquí al centro, porque es la mera mera. Y luego todas estas las voy a ir poniendo alrededor. Estas tablas son lo que se llama catálogo. Si ustedes ya conocen Power Pivot o son ingenieros en sistemas y ya tomaron bases de datos 1 en su carrera, básicamente van a saber de lo que les estoy hablando. Tenemos una tabla de históricos y otra tabla de catálogo. Ahora, si ustedes leen la literatura oficial, esta tabla se llama una tabla de hechos, porque aquí estamos registrando todos los hechos que sucedieron. Cada venta que se realiza en esta tienda, aquí se va realizando en esta tabla. Y esto es importantísimo que lo entiendan. Y estas tablas, que son los catálogos, son las tablas de dimensiones. ¿A qué me refiero? Si yo me vengo aquí, fíjense como a la hora de que yo quiero, por ejemplo, ver esta primera línea. ¿Qué fue lo que se vendió? No sé. Honestamente no sé. Trae que el SKU de lo que se vendió fue el 382 y se vendieron 32 de esos. Ok, entonces me tengo que venir aquí a mi tabla de productos. Tengo que ir a buscar el SKU 382 y me da que fue un Permastore All Hanging File Box de la categoría de almacenamiento y por parte de artículos de oficina. Ok, está bien. Pero si yo necesito revisar esto en Power BI, pues necesitaría armar las relaciones. Ok, necesitaría armar las relaciones. Ahorita vamos a ver esa parte de armar las relaciones. Por lo pronto una cosa de lo que yo quiero que vean es, tenemos dos maneras de que se hablen estas tablas. La primera es yo puedo armar estas relaciones como ustedes las habían visto o la segunda es yo puedo literalmente juntar estas tablas. Ahora el término técnico para los que están tomando notas y les importa ese tipo de cosas es aplanar las tablas. Ok, pero en ranchero, en mexicano nosotros decimos ahí mergeate esta tabla con esta. Ok, júntate esta tabla con esta. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Y por último yo aquí tengo el presupuesto, esto es tema aparte. Esto lo ponen acá. Ok, entonces vámonos a juntar estas tablas, hacer un merge, mergear, lo que como quieran decirle. Y vamos a, este, aquí si se fijan yo tengo mis fuentes de datos. Voy a venir aquí donde dice edit queries. Ok, editar consulta. Le voy a picar y le voy a decir otra vez edit query. Y si se fijan me va a abrir un Power Query. Ok, ahora ustedes tal vez conocen que es Power Query, tal vez no. Si no saben que es Power Query es básicamente una herramienta que está disponible tanto en Power BI como Excel, es la misma, o sea es la misma interfaz, que les permite jalar datos y limpiarlos. Ok, la parte de jalar datos es muy sencilla, la parte de la limpieza, pues también es sencilla pero tiene su arte. No vamos a profundizar mucho aquí. Ahorita solo quiero que vean cómo puedo juntar yo una tabla con otra. La idea era juntar venta superoficina con región. Ok, entonces voy a seleccionar venta superoficina y me voy a ir aquí arriba donde dice merge, anexar. Ok, le voy a decir merge query, más sin combinar. Y me va a preguntar, ok, traes venta superoficina aquí, ¿con qué la quieres pegar? Ah, pues muy sencillo, la quiero pegar con la de región. Entonces voy a seleccionar aquí región y vamos a buscar cómo se van a hablar entre ellas. Las dos para juntarse tienen que tener una columna que compartan en común. En este caso yo ya sé que es el id de provincia. Ok, id provincia, id provincia. Si Excel está de acuerdo con este matrimonio, me va a decir no me opongo, trae palomita. Si yo hice algo mal, me va a decir yo me opongo, este matrimonio no se puede hacer y le pone aquí una, este, una, un iconito de no se puede. Ok, entonces id provincia, id provincia y vamos a juntarlos de esta manera, le vamos a decir ok. Si se fijan, al final de mi tabla me debe aparecer esta columna que dice región y no me ha juntado nada todavía, pero está lista para juntarse. Ok, ahorita está lista ya nada más para que le demos una última instrucción. Y esta última instrucción es, le pico aquí y me va a preguntar, oye, ¿qué columnas de la tabla de región quieres traerte para acá? Pues mira, id provincia yo no la necesito, porque ya la traigo aquí, pero el nombre de la provincia y la región si las necesito. Te lo voy a dar, ok. Viste chavos, acabamos de juntar las dos tablas, ahora si se fijan me dice que aquí se vendió para la provincia 1, que era Ontario. Ok, para la provincia 3, que era British Columbia, en la región oeste. Ok, entonces chavos, básicamente esta es una de las cosas que puedo hacer Power Query. Ahora, esto es nada más una probadita porque tenemos mucho material que cubrir en este video. Tengo otros tres videos que ver de Power Query, creo que aquí en la... en el YouTube y en el curso en línea tenemos muchos, muchos, muchos más sobre Power Query. Cosa importante de Power Query, te permite conectarte y jalar los datos y luego aplica la limpieza. Nada más lo voy a mencionar así este... de principio es, aquí nos está dando los pasos de limpieza que se hicieron, ok muchachos. Esto significa que cada vez que yo jale datos nuevos, le va a volver a aplicar estos mismos pasos como si fuera una simple y sencilla macro. Ok, bueno, una vez que estoy contento con esto, le digo cerrar y aplicar, me cierra Power Query y me jala los datos. Ok, y otra vez, creo que me está haciendo el favor con estas relaciones, no me estás haciendo ningún favor, la voy a borrar. Ok, entonces chavos, entonces ya tenemos aquí nuestras dos tablas adicionales. Ok, ya tenemos aquí nuestras dos vamos ahora a intentar comenzar con el reporte. Ok, vamos a intentar comenzar con el reporte. Lo primero que a mí me gusta hacer en estos reportes es agregar un cuadro de texto para ponerle el título, ventas super oficina y vamos a intentar hacerlo de esta manera, vamos a intentar hacer un reporte de geográfico, ok, por geografía. Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer aquí es, este reporte nos dará varias gráficas. Hago lo que puedo con los acentos, muchachos, pero soy muy malo con la ortografía, si me equivoqué, no se agüiten, por favor. Ok, este, ahí está. Bueno, entonces ahí yo ya tengo mi titulillo, nada más que se deseleccione eso, ahí ya tengo mi titulillo y ahora es hora de empezar a agregar cosas. Ok, queremos armar un reporte, por ejemplo, de ventas por región, ok, de ventas por provincia. Entonces, ¿qué opciones tengo yo? Bueno, mira, lo primero es, vamos viendo qué se puede hacer. Con nada, o sea, yo no tengo nada seleccionado aquí, yo puedo empezar a insertar elementos de aquí donde estoy moviendo el mouse. Un elemento que yo podría meter sería, por ejemplo, una matriz, ok. Las matrices, muchachos, son lo mero mero, ok. Las matrices son lo que ustedes conocen como tablas dinámicas en Excel. Funcionan igual que las tablas dinámicas. Agarran datos de aquí, de sus tablas y las van arrastrando a la matriz, ok. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera ver la cantidad de productos vendidos? Entonces, agarro cantidad y lo arrastro aquí al campo de valores y ahí me da la cantidad de productos vendidos por fecha, ok. Por año, por ejemplo. Entonces, me vengo aquí a mi tabla de fecha, que es donde yo tengo los años y arrastro el año aquí a filas. Y oh sorpresa, ¿qué me da? Si se fijan, algo aquí está mal, porque me está diciendo que vendió lo mismo, que se vendió lo mismo para todos y cada uno de estos años. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué no se está dando esto? Ah, ok. Porque estoy jalando campos de dos tablas diferentes, ok. Estoy jalando un campo de venta superoficina y estoy jalando otro campo de la tabla que se llama fecha 3. Entonces, yo necesito ligar estas dos tablas para que se hablen. Para ligar tablas, para hacer los ligues, me tengo que venir aquí a este botoncito de relaciones y empezar a revisar cómo se van a ligar. Ahora, esta parte de los ligues es toda ciencia al respecto, ok. Ahorita vamos a ver los ligues más sencillos, que es nada más ligar una tabla con otra cuando ya conocemos cuáles campos son los que se hablan y ya conocemos cuáles son los campos los que se hablan y no hay casos especiales. Hay un libro entero así de grueso de cómo hacer relaciones entre tablas en Power y obviamente en el curso en línea también nosotros lo cubrimos muy a fondo de cómo hacer estas relaciones, ok. Por lo pronto, vamos a nada más ligar la fecha de aquí de la tabla de fecha con la fecha orden. ¿Cómo hago el ligue? Pues le pico, arrastro y lo dejo caer aquí justo donde dice fecha orden. Si Excel está de acuerdo, va a armar esta línea sin preguntarnos nada, si yo vengo y le doy doble clic, fíjense que me está diciendo que fecha orden se relaciona con fecha, no pasa nada y me sale aquí un 1 y un asterisco. La dirección no importa, yo podría haberlo agarrado de fecha orden y dejarlo caer en fecha, la dirección Excel solito es el que la calcula, ok chavos. Igual, los productos, vamos a agarrar el SKU del producto y lo voy a dejar caer aquí en SKU, ok. Ahora si se fijan, las relaciones me las está armando donde quiere, no crean que está... no crean que la línea tiene que caer exactamente donde nosotros necesitamos. Y por último traigo aquí la región, ok. La región no la voy a conectar todavía, de hecho técnicamente no la necesitaría conectar. ¿Por qué? Porque yo ya la había agregado aquí, ok. Yo ya la había agregado aquí. Entonces de hecho esta, le puedo dar clic derecho a la tabla y le puedo decir esconder, hide in report view, o sea esconder, y esta tabla ahorita por lo pronto no nos sirve. Entonces solo tenemos fecha, ventas y productos. El presupuesto, eso lo dejamos para después, es todo un tema aparte, ok. Me regreso aquí en mi tablita y fíjense que ahora ya me está dando la cantidad, ok. Ya me está dando la cantidad. En el 2009 se vendieron 54 mil, en el 2010 se vendieron 54 mil, en el 2011 51 mil, y en el 2012 54 mil, ok. El 2013 desapareció, ¿qué le pasó? No se había vendido nada ahí en primer lugar, entonces por lo mismo no lo estamos utilizando muchachos, ok. Ahora, lo que vamos a hacer es venirnos para... ¿para dónde? Ah perdón, nos vendimos para acá y vamos a cambiar el formato a estos datos, se supone que deberían estar en cantidad, ok. Aquí está el número pero la verdad está muy difícil de leer. Entonces me vengo yo aquí a mi tablita, busco la columna de cantidad y la selecciono y me vengo aquí a este modelaje, si me apelara, ahí está. Le pico aquí en modelaje y le digo es cantidad, es esta comita de aquí. Ya, ya se lo apliqué, me vengo aquí de regreso y si se fijan ya me está dando el formato de número que yo esperaría que me diera en primer lugar. Ok chavos, pues con eso ya armamos nuestro primer, nuestra primer tablita, es una simple y sencilla tabla dinámica. Y ahora sí ya es momento de empezar a ver ciertas cosas. Lo más importante aquí es a mí me gustaría conocer las ventas por región, porque estamos hablando de geografía, ok. Este va a ser un reporte geográfico, entonces voy a agarrar esto y lo voy a borrar a la fregada y voy a empezar a intentar hacer un reporte donde me dé las ventas por provincia, por provincia, perdón, y quiero las ventas totales en dólares, ok, en dólares canadienses. O sorpresa, aquí no veo ningún campo que me dé ventas. Chavos, esta parte la dejé así específicamente porque nada más les estoy dando cantidad y les estoy dando precio y nosotros tendríamos que multiplicar la cantidad por el precio para poder sacar las ventas totales en pesos, ok. Entonces me voy a venir aquí a mi guaflera, me voy a venir a hacer dos opciones, uno desde la tabla multiplicar cantidad por precio, o dos, armar una medida. Ahora, es como, ahorita les explico cuál es la diferencia entre las dos, lo primero que vamos a hacer es lo más sencillo, armar una columna calculada, ok. Armar una columna calculada. Entonces ¿cómo inserto una columna nueva? Muy fácil, le voy a decir aquí nueva columna, y si se fijan me acaba de insertar una columna nueva. Esta columna nueva, aquí me da la fórmula de cuál va, o sea me está preguntando cuál va a ser su fórmula y le voy a decir se va a llamar ventas totales, totales, ventas totales, igual a, pues va a ser cantidad, si se fijan empiezo a escribir cantidad y me empieza a sugerir cuál es el campo. Entonces yo para terminarlo pico la tecla tabular en mi teclado y luego lo multiplico por el precio, ok, el precio por unidad. Otra opción es puedo venir con el mouse y le doy doble clic ahí y también termina de escribir precio por unidad. Le pico enter muchachos y me debería haber dado aquí las ventas totales. Último, estamos hablando de que esto es este dinero, entonces le voy a dar formato dinero, estamos hablando de dólares canadienses entonces se usa el mismo S de siempre. Ok, ahí está. Ok. Entonces si yo me regreso aquí a mi reporte vamos a ver que yo tengo un nuevo campo que se llama ventas totales y tiene esta E ahí que significa columna calculada, entonces le voy a picar aquí, lo voy a arrastrar a valores y si se fijan ya me da las ventas totales por provincia, ok, ya me da las ventas totales por provincia. Ahora, esto es una opción que tenemos, calcularlo a nivel columna calculada. Para los que están aquí porque les gusta ver a profundidad y les gusta ver cosas técnicas complicadas, vamos a ver que hay otra opción muy fuerte, muy importante que es armar las medidas, ok. Columna calculada significa que yo estoy agregando una columna adicional aquí dentro de mi tabla y se va a ir calculando uno por uno, o sea, multiplica la cantidad por el precio y me da estas ventas totales, cantidad que no quiero que se me confundan, es un campo calculado. El otro era columna calculada y este es campo calculado. ¿Y eso qué significa? Significa que va a hacer el cálculo allá afuera en el Ether, o sea, va a irse a la inmensidad con Dios y los ángeles y ella lo va a calcular y luego ya que nosotros lo llamemos, lo va a bajar y lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer una medida, va a parecer que no hicimos nada y hasta que no llamemos la medida en algún visual, en algún reporte acá, no vamos a ver nada en absoluto, ok. Le voy a picar nueva medida y me va a preguntar, ok, ¿esa medida cómo se va a llamar? Igual, ventas totales en CAF, igual y va a ser de esta manera. Fíjense, las medidas requiere que ustedes conozcan fórmulas en el lenguaje que usa Power BI, ese lenguaje se llama DAX, entonces ahorita por ejemplo no voy a reparar mucho en este lenguaje, nada más voy a decir cómo se haría, se haría de esta manera, SUMX que es una manera de iterar y el SUMX me requiere la tabla y la expresión, la tabla pues va a ser VENTA SUPEROFICINA y la expresión va a ser la misma que la otra vez, en VENTA SUPEROFICINA me vas a multiplicar la cantidad por el precio por unidad. Ahora, ¿por qué lo haríamos con medida? Las medidas son mucho más versátiles que las columnas calculadas, las medidas, si vieron ahorita, teníamos un montón de fórmulas disponibles a la mano y básicamente con eso ustedes pueden hacer el análisis que gusten y manden, las medidas lo padre es que lo calculan una vez y luego le pueden aplicar todos los filtros que quieran, si entienden, si entienden para qué sirven las medidas, ustedes tienen chamba garantizada en los próximos 10 años y chamba de las buenas, si ustedes no me entienden para qué sirven las medidas, vayan actualizando su currículum para meterse a vender multinivel, porque neta estas medidas dejan mucha gente sin chamba, están dejando mucha gente sin trabajo. Le pico ENTER y si se fijan parece que no hizo nada, parece que no pasó nada, pero me vengo acá al reporte y si se fijan aquí yo tengo mis ventas totales pero ahora sale con una calculadora de aquí, eso significa que esto viene de una medida, si yo quito aquí mis ventas totales que tenía originalmente y traigo las ventas totales en CAF que son la medida, si se fijan me va a dar exactamente lo mismo, me va a dar exactamente lo mismo. Ok chavos, entonces tengo la opción de hacerlo como, tengo la opción de hacerlo como medida o tengo la opción de hacerlo como columna calculada. Vientos, entonces ya no hay mucho que nosotros más tengamos que ver, ahora lo que sigue es empezar a armar el reporte, de cómo debería de estar. Lo primero que me gustaría es por ejemplo empezar a hablar sobre las ventas por año. Vamos a hablar sobre las ventas por año en una gráfica de líneas, entonces voy a agarrar esta gráfica de líneas de aquí, la voy a insertar y fíjense, como ya tengo mis conexiones hechas, lo primero que voy a hacer es agarrar las ventas totales y jalarlas aquí a valores. Entonces eso ya me da, empieza a armar mi gráfica de línea. Lo que sigue sería jalar el año aquí al eje, ah no, de hecho quería el año aquí en la leyenda, y luego los meses aquí en el eje. Entonces si se fijan, esta gráfica me va a dar las ventas de cada uno de los cuatro años a lo largo de cómo van progresando. Ok, tenemos un ligero detalle aquí que me está dando que este mes no está funcionando bien, entonces mejor me traigo el número de mes y ahí está. Ok muchachos, ahí ya me está dando las ventas por mes. Ok, entonces con eso nosotros ya tendríamos que, ya tenemos las ventas por año. Si no les late solo el número de mes, puedo agregar aquí el mes y aquí ya se vería. Ok chavos, bien entonces, ahora lo que sigue es las ventas por tipo de envío. Yo podría agregar una gráfica como de columnas apiladas aquí abajo, columnas apiladas, dije esto no me gusta, esta por ejemplo, donde yo pueda traer el tipo de envío, aquí a leyenda, o a eje, no me acuerdo, y las ventas totales a valor. No se mete, ahí está. Ok, entonces ahí ya tenemos el tipo de envío. Luego, ¿qué más? Ventas por subcategoría de producto, entonces vamos a agregar otra tabla aquí, esta va a ser de columnas de este estilo y vamos a decirle las ventas totales por subcategoría de producto que está en la tabla de productos 1, entonces categoría de subproducto, aquí está, le pico la palomita, no tengo que arrastrar y si se fijan ya me dio aquí la categoría del subproducto. Ok, y las ventas finalmente por tipo de contenedor, utilizando una gráfica de pie, que no se debería utilizar la verdad, pero bueno ahorita lo vamos a hacer así, igual, ventas totales, le pico la palomita, por el contenedor. Ok, entonces aquí me está diciendo, básicamente, cuáles son los tipos de contenedores diferentes que nosotros tenemos en nuestros datos. Ok, y básicamente con eso ya armamos nuestro primer reporte. Una de las cosas importantísimas de PowerPivot que quiero que vean es el hecho de que si yo vengo y le pico aquí a cualquiera de estos datos, cada una de estas cosas me sirve para segmentar, entonces por ejemplo, si yo quiero ver los datos de aquí solo para lo que se envió en caja grande, le pico aquí a este rebanada de caja grande y si se fijan todos estos datos me cambian para representar las cajas grandes. Ok, para representar solo los datos de caja grande. O si yo quiero ver solo lo que se envió de manera terrestre, le pico aquí donde dice terrestre y estos datos cambian solo para mostrarme los envíos terrestres. O solo los organizadores, todos los datos cambian solo para mostrarme los organizadores. Ok, entonces esto está maravilloso, esto es la parte más increíble de Power BI en mi opinión. Todo lo demás lo podrían haber hecho con Excel. Ok, vamos viendo una cuestión aquí, no todos los visuales son sencillos de utilizar. Por ejemplo, yo qué pasa si quisiera armar una gráfica de burbujitas en vez de mi gráfica de líneas toda fea, una gráfica de burbujitas donde me mostrara la categoría de subtotal, o sea, donde me mostrara varias cosas ahí. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es traerme las ventas totales, aquí a determinar el tamaño, por ejemplo, de la burbujita. Ok, luego vamos a traer la categoría de subproducto y qué más vamos a traer, vamos a traer el margen base y si se fijan hasta ahorita todo se ve similar. Ok, todo se ve similar, pero aparte yo quiero verlo como por la cantidad de productos que cada subcategoría tiene. Ok, cada subcategoría tiene. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos vamos aquí a nuestra tablita de productos, si se fijan yo aquí tengo en la categoría de subproducto, tengo un buen de papeles y aquí tengo los nombres diferentes de los productos. Entonces, ¿cuáles subcategorías son más grandes? De papel va a haber un buen, de escritorios tal vez solo venden tres diferentes tipos de escritorios. Ah, ok, pues eso está fácil, yo nada más tengo que agregar una nueva medida que me cuente esto. Esta medida va a ser número de productos y va a ser esto, va a ser un count rows en la tabla de productos 1. Ok, ahí está. Entonces, ok chavos, entonces teniendo la medida, fíjense lo que vamos a hacer, las ventas totales las arrastramos aquí al tamaño y eso va a determinar el tamaño de nuestras bolitas. Luego, el número de productos lo arrastramos aquí a nuestro eje Y y eso va a determinar en el eje Y cómo va a ir viendo esa bolita. Está un poquito difícil de explicar a menos que nos vayamos para acá. En el margen base lo arrastramos al eje X y vamos a cambiarle a ver el margen de redituabilidad, pero como promedio. Ok, y por último vamos a traer la categoría de subproducto aquí a la leyenda, donde ahora sí, cada bolita va a ser una categoría de subproducto. Entonces, si se fijan, por ejemplo, los productos más redituables que más variedad de productos tienen, pues deberían estar aquí arriba, no existen ese tipo. Los productos más redituables tienen muchas ventas, pero tienen poca variedad de productos. Básicamente son las mesas, por lo que estoy viendo aquí, tienen un 70% de ganancia, tienen sólo 54 diferentes tipos de producto y las ventas totales en dólares canadienses son de 2 millones de dólares. Mientras que acá a este lado tenemos el papel. 193 productos diferentes, no venden tanto, la bolita no está tan grande y no dejan tanto margen de ganancia. Entonces, si ustedes están metidos en cuestiones como economía especialmente o empresas más grandes donde tengan más datos, estos recuadros de bolita son buenísimos para eso. Ahora, el chiste de aquí no era enseñarles tal cual como hacer un recuadro de bolita, era enseñarles cómo con las medidas y con sus datos de aquí, ustedes pueden utilizar todos estos visuales. Ok, entonces bueno, con eso ya armamos la parte del recuadro de bolita. Si se fijan, aquí abajo yo tengo algo que dice página 1, si le doy doble clic le puedo cambiar el nombre como para decir ventas general. Y vamos ahora a evaluar el presupuesto. Para evaluar el presupuesto yo lo que podría hacer es venirme aquí a donde dice más y otra vez me sale aquí página 1, lo que acabo de hacer es meter otra página. Mi reporte original está aquí en ventas general y mi reporte nuevo está aquí en página 1. Y lo voy a cambiar porque este va a ser cuestiones de presupuesto. Entonces vamos a armar el presupuesto. Bueno, no, más bien se va a llamar presupuesto. Ok, bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahorita es, vamos a ver cómo fregados es que se arma un presupuesto o cómo se utiliza nuestra tabla de presupuesto, que está aquí, esta de presupuesto, cómo es que vamos a echarla a andar. Ok, muchachos. Ahora, si se fijan, yo de este lado, aquí abrí otro reportillo. Este reporte es básicamente lo mismo que nosotros estábamos haciendo allá, nada más que este es el que voy a estar utilizando para basarme en cómo se van a ir viendo las cosas. Ok, vamos a estar armando un reporte aquí en nuestro Power BI original, donde hablemos del presupuesto versus la realidad, sólo del 2012. Ok, sólo de los datos del 2012. Entonces lo primero que hay que hacer es insertar un cuadro de texto aquí que diga presupuesto versus realidad 2012. Voy a seleccionar todos estos datos y voy a decirle aquí, sí, hazlo más grande. Siempre le pongo estas explicaciones redundantes, principalmente porque no confío en que la gente entienda de qué estamos hablando. Chavos, con esto ya tenemos nuestro título armado y ahora sí. Fíjense qué es lo que le vamos a estar tirando. Lo primero lo que le queremos tirar es comparar este presupuesto total contra las ventas totales en pesos. Ok, este presupuesto total contra las ventas totales en pesos. Ok, chavos. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es sacar el presupuesto, ver que nos funcione correctamente en cada uno de los datos. Como por ejemplo, vamos viendo una cuestión aquí muy importante. Si yo meto una tabla X así normal y quisiera ver el presupuesto por región, nada más como prueba, entonces voy a venirme aquí donde dice región provincia y le voy a dar palomita y si se fijan aquí yo ya traigo todas mis regiones, mis provincias, perdón. Y me vengo aquí a mi tabla de presupuesto y le bajo el presupuesto, el tamaño del presupuesto, pum, no me funcionó. Ok, ¿Por qué no me funcionó esto? Esta tabla de presupuesto no está ligada a ninguna región, no está ligada a ninguna región, entonces tenemos que ir a ligarla. Ok, vamos nosotros a agarrar nuestra tabla de región que habíamos escondido antes, la vamos a desesconder, le quito esta palomita y ya se desescondió y vamos a decirle que la provincia de aquí del presupuesto la vamos a ligar con la provincia de aquí de la región. Si se fijan, ya se ligó y no hizo absolutamente nada. Ok, no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿Qué otra opción tenemos ahí? Bueno, vamos viendo. Esta provincia si se fijan está saliendo de región.provincia, o sea se hace de venta superoficina, no está ligada, de donde nosotros la teníamos que haber sacado de donde era, de la tabla que acabamos de ligar, esta de región. Y si se fijan, ahora sí ya nos funcionó muchachos. Pero lo que esto vaya peor, si yo quisiera comparar el presupuesto contra la realidad de nuestra tabla, o sea de aquí de venta superoficina, me traigo las ventas totales, sigue sin funcionarme. El presupuesto ya mínimo me lo separa por provincia, pero las ventas totales no. ¿Por qué? Porque esta tabla de región no está ligada con venta superoficina. Entonces, otra vez voy a agarrar aquí la provincia o la ID de provincia y la voy a ligar con este ID de provincia. Me vengo para acá y si se fijan, ahora sí, yo ya tengo que mi presupuesto y mis ventas totales, ya pueden aparecer las dos en una misma tabla. Ahora, vamos viendo las categorías, vamos viendo el presupuesto por categoría. Es muy importante chavos, cuando ustedes estén comparando presupuestos contra la realidad en estas tablas en Power BI, que comparen que todo lo que ustedes planean hacer les funcione, les funcionen las tablas. Porque es muy triste cuando ya están armando su reporte y resulta que no está dando. Entonces traigo aquí... vamos a armarlo por categoría de producto, pero no tenemos que revisar las relaciones. Tengo aquí este de productos, tengo también que echarlo a andar, de que esta tabla se conecte acá. Entonces, tengo que agarrar categoría de producto aquí y ligarla con categoría de producto acá. Ok chavos, y me dice que no puedo crear una relación entre estas dos columnas, porque una de las columnas tiene que tener valores únicos. ¿Eso qué significa? Significa que si yo me vengo aquí a productos 1, significa que si yo me vengo aquí a productos 1, estaba esperando que tuviera básicamente un valor de cada uno aquí y acá en presupuesto también tuviera un valor de cada uno aquí en categoría de producto. Y no lo tiene. Entonces necesitamos armar ¿qué? Necesitamos armar una tabla puente, aquí entre presupuesto y productos, que nos permita ligar las dos. Esa tabla puente debe de tener uno de cada uno de nuestros categorías de producto. Uno de artículos de oficina, uno de mobiliario, uno de lo que sea que ustedes gusten y manden. Entonces fíjense, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a armar una nueva tabla. Ahora, en Excel al armar una nueva tabla es tan sencillo como empezar a escribir. Nada más me pongo a escribir aquí y ya. Pero en Power BI es un poquito más difícil. De hecho es mucho más difícil. Me vengo aquí a modeling, a modelaje y le digo nueva tabla. Y esta nueva tabla se va a llamar categoría de producto. En esta le voy a decir que me haga un summarize. De nuevo, no voy a ahondar mucho en las fórmulas de DAX. Eso lo pueden ver en otros videos o en el curso en línea. Pero me vas a sumarizar. Esta parte está un poquito complicada. La unión de la tabla de presupuesto. Ok, fíjense. Me vas a resumir la unión de los distintos productos. La unión de los distintos productos. Estamos hablando de las distintas categorías de producto aquí en presupuesto. Con los distintos productos, dos, las categorías de producto en productos uno. Ok. Y una vez que ya me hiciste la unión, te traes categoría de producto. Ok. Entonces, eso me va a hacer un resumen. Básicamente, fíjense. Todo este formulota para armar estos tres datos de aquí. Para armar estos tres datos de aquí. Una joda increíble. Pero bueno, así es como se agregarían tablas en Power BI. Ok. Ahora, estas fórmulas de summarize, unión, distinto y todo eso. Reitero. Aprender DAX es otra onda. Ok. Es cuestión de un curso entero. Necesitan dedicarle horas y horas y horas y horas y horas. Aquí nada más estamos viendo como un repaso de lo que puedes hacer con Power BI. Y estamos viendo básicamente lo sencillo. Entonces, por eso no me voy a ahondar mucho en estos temas. Si están siguiendo, pues nada más copien tal cual la expresión. Y listo muchachos. Me regreso aquí a mi tablita y si se fijan, ya tengo este nuevo que se llama categoría de producto. Con el cual yo puedo ligar la categoría de producto aquí. Funciona ligue bien. Y la categoría de producto acá. Ya me funcionó bien el ligue. Ok. Entonces, ya armé esta relación. Me puedo venir aquí de regreso. Y ahora sí. En base a los productos sacados de mi categoría de producto. Aquí en mi matriz. Yo puedo venirme para acá y decirle, tráeme las ventas totales y también tráeme el presupuesto que habíamos quedado. Ok. Y si se fijan, ya me lo trajo. Ok. Entonces, ya me está dando las ventas totales de los artículos de oficina y el presupuesto. Si se fijan, no estamos muy salidos de esa cuestión. Ok. Y por último, nos tenemos que traer el presupuesto por fecha. Ok muchachos, nos tenemos que traer el presupuesto por fecha. Ahora, este nos va a costar un poquito más de chamba. Si yo me voy aquí a la fecha y le digo tráeme el año y el mes. O no, más bien tráete la fecha así desvergonzadamente. Y me vas a traer las ventas por fecha. Bueno, ahí están las ventas por fecha. Si yo quisiera verlo a nivel año, por ejemplo, selecciono el 2010 y le pico estas dos flechitas de aquí y me va a dar las ventas por trimestre. Yo no quiero tanta cosa. Le pico las dos flechitas de aquí y ya me va a dar las ventas por mes. Ok. Las ventas por mes. Entonces, flechita para arriba, flechita para abajo, flechita para arriba, flechita para abajo. Ok. Pero, yo me tengo que venir a hacer mis relaciones aquí. Esta tabla de fecha tendría que armar una relación aquí abajo que se ligue con presupuesto. Pero, oh sorpresa, yo no tengo fechas aquí en presupuesto. Esto es un problemota. Ok. Podría intentar ligar años aquí con este año, pero y luego tengo esta cosa que dice fecha orden. Si me voy a revisar fecha orden aquí en mis tablas. A ver, ¿dónde está? Presupuesto. Fíjense que fecha orden es el título del mes. Eso yo no lo puedo ligar con este título acá de mes. Ok. Simplemente no me va a dejar. No me va a dejar hacer el ligue. Lo que sí puedo hacer es editar mi tabla aquí de... editar mi tabla aquí de presupuestos para agregarle esto. Ahora, lo que quiero que vean es, voy a editar la tabla aquí en el Excel, lo voy a guardar. O sea, voy a editar mi tabla de presupuesto para que este me traiga el número de mes. Entonces, en vez de que diga n, va a decir 1. Ok. Y la voy a guardar y van a ver como estos datos automáticamente se pasan a mi Power BI. Ok. Entonces lo primero que necesito hacer es una clave. n feb, esto me debería ser más que suficiente para poder arrastrar hasta diciembre. Y luego 1, 2 y debería ser más que suficiente para arrastrar aquí abajo. Ok. Entonces voy a escribir un buscar B donde me buscas la fecha de orden en esta matriz y el indicador de columna es el 2, búsqueda ordenada. Ok. Copio y pego como valores. Ok. Listo. Ya actualicé mi tabla con el número de mes. Guardo los datos de aquí. Me vengo acá a mi Power BI. Y me vengo aquí a ahogar. Le digo refrescar. Fíjense. Fíjense en el presupuesto. Fíjense lo que va a suceder. Le voy a decir refrescar. Va a jalar todos los datos de nuevo. Tadá. Ya traigo ahí mi columna de número de mes. Cualquier cambio que yo haga allá en Excel lo va a hacer aquí mismo en Power BI. Ok. Cualquier cambio que yo haga ya en Excel lo va a hacer aquí mismo en Power BI. Hecho eso muchachos. Hecho eso. Hecho eso. Ya puedo yo hacer mis conexiones. Ok. Entonces me vengo para acá y vamos viendo cómo vamos a hacer la conexión. Bueno. Todavía me falta un pequeño elemento. No puedo nada más hacer dos conexiones. O sea, no puedo yo conectar año con año y luego este número de mes con número de mes. No puedo armar yo dos conexiones de una tabla a otra tabla. Lo que necesito hacer es armar una columna calculada nueva donde me arme una fecha. Ok. Entonces esta columna se va a llamar fecha presupuesto y va a ser, voy a utilizar esta fórmula de date fecha para yo armar el año. El año está sacado de años. Presupuesto años. Presupuesto número de mes. Y presupuesto día. El día va a ser el 1. Ok. Para no meternos en problemas. Ok. Fíjense cómo ahorita está pensando y va a armarnos nuestra fecha de presupuesto. Ok. Nos va a armar nuestra fecha de presupuesto. Entonces, hecho eso, me vengo aquí y le digo que la fecha de presupuesto la ligue con la fecha de acá. Listo. Ya me dio. Ok. Si se fijan, aquí ya aparece la fecha de presupuesto bien, bien. Y ahora sí ya me puedo venir aquí a jalar mi presupuesto. No, esto está mal. Mi presupuesto. Y si se fijan, ya me da el presupuesto total para todos y cada uno de estos datos. Ok. Si se fijaron que todo esto fue un show enorme, gigantesco. O sea, fue un baile increíble. Este... ¿Esto por qué se da? Bueno, principalmente por la naturaleza de la relación de aquí. Ok. Fíjense que yo aquí tengo venta superoficina. Es una tabla de históricos donde cada línea registra una venta. Pero acá yo tengo mi presupuesto donde también cada línea registra un mes. ¿Cuánto se esperaba gastar para ese mes? Entonces yo ahí tengo un problema increíble. ¿Por qué? Este... no puedo nada más ligar esta con esta. Ligar una tabla de hechos con otra tabla de hechos. No se puede. Tengo que ligarlo a través de mis tablas estas. Y estas tablas no estaban listas para la ligación siempre. Entonces tuvimos que haberle pensado. Tuvimos que echarle mucho coco para pensar eso. Ahora, mi idea aquí no es que entiendan... O sea, de ver este video no van a salir sabiendo exactamente cómo entender estas cosas. A mí me costó bastante práctica entender esto bien de cómo hacer las ligaciones entre los presupuestos y todo eso. Digo, no es por promocionarme solo, pero en el curso en línea vemos muy a fondo cómo hacer esta clase de cosas de las ligaciones. Les digo, es todo un tema aparte cuando ya son ligaciones un poquito más complicadas. Lo único que espero que ustedes sepan hacer saliendo de este video es hacer ligas sencillos como por ejemplo este de región con venta superoficina. Ok chavos, teniendo ya estas ligas y habiendo verificado que nuestros presupuestos están correctos voy a empezar a borrar todo esto. Esto significa que los números ya me van a dar y voy a hacer ahora sí ya un reporte acá chido. Este reporte chido, lo primero que lo voy a meter es una tarjetita, si se fijan está aquí dice 1, 2, 3 y aquí yo le voy a meter el monto total de lo que se vendió en total. Entonces le escribo ventas totales para el año y esto me dice ahí está ventas totales en CAF. Voy a meter otra tarjetita donde me diga cuánto se esperaba para el presupuesto. Y para el presupuesto se esperaba 14.97 millones. Entonces ahora lo que vamos a armar es vamos a empezar a armar las diferencias. ¿Cómo armaría yo una diferencia? Para saber cuánto nos pasamos del presupuesto en ventas lo cual está bastante bien porque vendimos más. Bueno voy a escribir aquí, me vengo y le digo nueva medida y en esta nueva medida le voy a decir, pero primero hay que revisar en qué tabla estoy. Vengo y selecciono mi tabla de venta superoficina porque ahí es donde va a aparecer mi nueva medida. Me vengo aquí nueva medida y le digo, diferencia real vs pres, de presupuesto. Y esto va a ser igual a las ventas totales menos el presupuesto y no me va a dejar. ¿Por qué no me está dejando? Bueno básicamente otra vez volvemos la cuestión de las conexiones. ¿Ok chavos? Es armar una nueva medida que nos permita que se hablen las dos tablas. Entonces de nuevo fíjense lo que vamos a hacer es lo que nos hace falta aquí es una tabla en la de presupuesto. ¿Dónde está? Aquí está en la tabla de presupuesto una que me sume todo el presupuesto. ¿Ok? Todo el presupuesto. Entonces voy a armar una nueva medida que se llame total... pero no quiero que se haga ahí. Seleccionan su tabla de presupuesto, le dicen nueva medida y le dicen total de presupuesto. Y le doy igual. Entonces va a ser... total... la suma de el presupuesto total. ¿Ok chavos? La suma del presupuesto total y le presiono enter. ¿Ok? Y ahí está. Ya me dio el total del presupuesto. ¿Ok? Ya me dio el total del presupuesto. Yo podría quitarle aquí esta y para verificar que me está dando bien, mejor jalar mi medida de total de presupuesto. Pero como tarjetita, claro. Y si se fijan me está dando el mismo resultado. ¿Ok? Entonces otra vez selecciono mi tabla de presupuesto y le digo nueva medida y esta se va a llamar la diferencia PBR. Presupuesto versus realidad. ¿Ok? Entonces voy a escribir que a las ventas totales en CAD le restes el total del presupuesto y vamos viendo si funciona. Meto una nueva tarjetita, le jalo aquí la diferencia PBR y efectivamente me está diciendo que la diferencia entre este y este son 540 mil dólares. ¿Ok? Son 540 mil dólares en CAD. ¿Ok? Y por último vamos a agregar una nueva medida que sea la diferencia en porcentaje. Diferencia, porcentaje PBR. ¿Dónde? Vamos a decirle divide y en este divide vamos a decirle que el numerador. Ah, perdón. Antes de seguirle. Vamos a hacer la división de este sobre el presupuesto. ¿Ok? Para hacer divisiones te conviene utilizar esta fórmula que se llama divide, donde el numerador en este caso va a ser la diferencia, el denominador va a ser el total del presupuesto y el resultado alternativo en caso de que tenga que dividir entre 0, pues le vamos a decir que es 0. ¿Ok? Reitero, no me gusta ahondar mucho en esta parte de las medidas ahorita en este video, porque se supone que es de introducción, las medidas se ven en otro momento. Se guardó acá pero bueno, si está funcionando. ¿Ok? Y ahí ya me da la diferencia en porcentaje. ¿Ok muchachos? Entonces listo, con esto ya tenemos nuestras primeras tres tarjetitas. ¿Qué más podemos meterle ahí? Pues por ejemplo, podríamos meter una gráfica de líneas donde yo aquí meta mi mes, perdón, en esta gráfica de línea yo podría meter mi mes y podría meterle las ventas totales y el presupuesto total. ¿Ok? El presupuesto total. Y vamos quitándole aquí nada más el mes, vamos metiéndole la fecha entera. ¿Ok? Y vamos bajándonos a nivel mes. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahí ya tenemos a nivel mes, ya tenemos mis ventas totales y mi presupuesto. ¿Ok? Ahora lo que yo quiero son las ventas totales en pesos y la ganancia por mes. ¿Qué otras opciones tengo de gráficas? Bueno, aquí ya es básicamente empezar a jugar con las gráficas muchachos. Tengo aquí por ejemplo esta gráfica de área, donde lo que yo voy a meter es igual, por mes, las ventas totales y la ganancia. Entonces tengo que meter aquí las ventas totales. Tengo que buscar aquí, tengo uno que se llama ganancia. Aquí está. ¿Ok? Y tengo que meterle aquí la fecha, tengo que meterle la fecha y bajarnos a nivel mes. ¿Ok? Vientos. Una vez que nosotros ya arreglamos eso, una vez que nosotros ya arreglamos eso, ¿Qué más podríamos irle metiendo? Bueno, esta gráfica de línea y barra. ¿Ok? Ventas totales en peso y margen base del producto por categoría de subproducto y tipo de envío. Entonces estas gráficas de líneas y barras son estas muchachos que están aquí. Vamos a meterle aquí esta gráfica, pues básicamente es lo mismo que lo que nos sale aquí. En el eje compartido es la categoría de subproducto. ¿Dónde está? ¿Ok? En la columna es el tipo de envío y en la columna son las ventas totales en pesos y la línea va a ser el margen base del producto. ¿Ok? Este tipo de gráfica, ¿Qué nos diría? Nos diría, por ejemplo, que las máquinas son las que más vendieron, o sea, son las que más vendieron en general, pero esta línea nos representa su margen. Entonces, si se fijan, su margen está en 25%. Por otro lado, los teléfonos que fueron nuestra segunda venta más fuerte, si se fijan, su margen base está altísimo, es de 72%, es de los márgenes más altos aquí. Entonces, para eso nos sirve esta gráfica, de combinar líneas y combinar barras. Ok, una última cuestión, que es la parte que se estarán preguntando, que es la de los formatos. Ok, para cambiar formato es igualito que en Power BI en línea. ¿Ok? Básicamente, lo que estamos viendo aquí es cómo cambiar el formato. Seleccionan su gráfica, se viene aquí al rodillito y estando aquí en el rodillito, muchachos, si se fijan aquí, por ejemplo, yo podría cambiarle en los colores de datos a que sea amarillo y negro, está bien. Y podemos hacer lo mismo con básicamente todas las gráficas como para que estén todas unificadas del mismo color. Ok, esto se ve terrible. Vamos cambiando los colores del otro lado, negro de aquí, amarillo de acá, esto se ve mejor. Y acá también, nada más utilizar amarillo y diferentes tonalidades de negro. Ok, este está bien para grisecillo y este un grisecillo más leve. Y si se fijan, ya le dimos como que una unificada al reporte. Como lo mencioné en el video anterior, los colores de Power BI son muy feos, de hecho, no están chidos, pero con eso podríamos nosotros armar reportes interesantes. Igual, todos los reportes se hablan entre sí. Todos los reportes se hablan entre sí, todos tienen más o menos el mismo nivel de segmentación. Entonces, lo padrísimo de Power BI es que es totalmente interactivo. Ok, chavos. Bueno, con eso vimos básicamente todo lo que nos importaba en Power BI Desktop. Con esto ya estamos trabajando la parte mucho más avanzada de Power BI. Como vieron, vimos muchas cosas el día de hoy que están complicadas. No esperaría que me las entiendan así a la primera y ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, porque créanme, así de complicado está esta cuestión de las medidas y las columnas calculadas y todo eso. Es más como para que se den una idea de lo que podrían llegar a alcanzar con Power BI. Nos falta la parte 3 del video, muchachos. En esa parte 3, lo que vamos a estar viendo es sobre la parte de que Power BI le puedes agregar muchas cosas personalizadas, bajadas de internet y cómo puedes combinar esto para presentar tus reportes ya sea en Excel o en la red o en PowerPoint. Una última cosa que queda es, recuerden, todo esto que vimos es sumamente básico y reitero, mucho de esto es lo que se da en los cursos que ya les están cobrando, especialmente, digo, al menos de los que yo he visto aquí en México, les cobran por decirles este mismo tipo de cosas, porque todo está sacado del libro que regala Microsoft. Entonces, en ese caso, no se vayan con la finta. Lo que aprendieron ahorita es básicamente todo lo que pueden ver de gratis en línea. Los invito también, obviamente, a que se inscriban al curso en línea. Ahí vemos mucho, 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 muy a profundidad la parte de relaciones y la parte de medidas. Ahí es donde ya vemos muy a fondo todos los diferentes tipos de relaciones y medidas que podrían existir. Y con eso, muchachos, pues ya estaríamos terminando el día de hoy. Les pido, por favor, le den like, suscríbanse, dejen sus comentarios mentadas de madre, lo que gusten. Gracias. 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 Gracias.